Estamos reinaugurando hoy el espacio de lactancia en el Consejo Deliberante, en el anexo 2 por Bolívar 387, pasando a Buenos Aires. Es un espacio accesible a todo público, totalmente abierto, que va a funcionar de lunes a viernes, de 8 a 18 horas. Es muy importante porque la lactancia no es individual, es colectiva, es una responsabilidad de todos y de todas, así que los invitamos a todos los que necesiten a hacer uso de este espacio. Estoy muy contenta de que se inaugure nuevamente más otro espacio en el Consejo Deliberante, que como sociedad debemos acompañar todos, que esto no es salvo solo de las mujeres, sino que también de estas políticas públicas que nos abrace a todas las madres que queremos aguantar. Como espacio amigo de la lactancia entendemos también que tenemos que acercar a la gente este tipo de propuestas, iniciativas, de modo tal que se sientan contenidos en lugares que a lo mejor no estaban preparados para la lactancia materna. De modo tal que con mucha alegría lo hacemos y ponemos disposición no solamente de los empleados del Consejo, sino también del público en general.